Y en Puebla fue presentado el documental sobre la batalla del 5 de mayo de 1862 que fue producido por Discovery Channel. A través de ese trabajo, el gobierno de Puebla busca fortalecer la unidad de los mexicanos ante tiempos difíciles. Presenta el Discovery Channel un documental sobre la batalla del 5 de mayo en el Complejo Cultural Universitario en la ciudad de Puebla. Acompañados por funcionarios del gobierno estatal, el vicepresidente de la empresa proyectó el documental por primera vez. Muestra la bravía y el valor que tenemos los mexicanos ante circunstancias difíciles. Es muy importante difundir a las nuevas generaciones esta historia de valor que se da en Puebla para que sepamos enfrentar los retos que tienen el día de hoy y el futuro. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, comentó que buscan que se conozca la historia para vincular la fecha del 5 de mayo, conocida por todos con Puebla. Ese es el espíritu que nos debe unir a los mexicanos, entender que cuando enfrentamos un enemigo común tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias y privilegiar nuestro orgullo de ser mexicanos. El documental se transmitirá a 10 millones de hogares en México. También se busca llegar al mercado hispano en los Estados Unidos, calculando 30 millones de personas. Jesús Velázquez en la cámara, Ana Paula Coquet, Efecto TV.